Música Entre trígales dorados, entre un monte y un maizal Ruedada en los citrinos, esta es mi escuela rural Un murmullo del trabajo con las risas y al cantar Todo el día estuve al cielo que la escuela es culminar Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar La tierra que generosa pan dorado puede dar El niño que es esperanza debe aprender a sembrar La semilla que en la tierra nuestras manos sembrará Sombra, leña, flor y fruto otro día nos dará Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar Hay un rincón de mi patria que es para todos igual Su bandera azul y blanca es mi escuelita rural Hay un rincón de mi patria que es para todos igual Su bandera azul y blanca es mi escuelita rural Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar En el día de los grados entre un monte y un maizado Con lavar de los cintinos en la plena y gran lugar En el mucho de trabajo con la artista y el cantar Todo el día azul y blanca es mi escuelita rural Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar